Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un sincomano, una calle sin verano, un espiral Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganarnos, no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad Todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganarnos, no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad De verdad, todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Sobre el mar, solo para vos Sobre el mar, solo para vos Sobre el mar, solo para vos